Ay marinero, marinero, marinero Yo no soy de aquí y no tengo amor Yo soy de Bahía, de San Salvador Yo no soy de aquí y no tengo amor Yo soy de Bahía, de San Salvador Ay marinero, marinero, marinero Quien te enseñó a nadar, marinero Fueron las olas del río, marinero Fueron las olas del mar, marinero Ay marinero, marinero, marinero Quien te enseñó a nadar, marinero Fueron las olas del río, marinero Fueron las olas del mar, marinero Ay marinero, marinero, marinero Quien te enseñó a nadar, marinero Fueron las olas del río, marinero Fueron las olas del mar, marinero Yo no soy de aquí, y no tengo amor, yo soy de Bahía, de San Salvador Yo no soy de aquí, y no tengo amor, yo soy de Bahía, de San Salvador Ay marinero, 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 que se enseñó a nadar Fueron las olas del río, marinero, fueron las olas del mar Ay marinero, 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 quien se enseñó a nadar Fueron las olas del río, marinero, fueron las olas del mar